Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión construiremos una báscula electrónica digital usando una celda de carga o galga de 5 kilogramos, el módulo con el circuito integrado HX711 y el microcontrolador Arduino Uno. Todo ello para colocar lo que nosotros queramos sobre la celda de carga, mostrar sobre el puerto serial la información del peso que tengamos colocado de una forma muy precisa y exacta. Bueno amigos sin nada más que decir vamos a verificar cómo es que se hace este circuito. La lista de materiales para este vídeo es la siguiente. Utilizaremos una celda de carga o galga de 5 kilogramos, una tarjeta de desarrollo Arduino Uno, el módulo con el circuito integrado HX711 para hacer la interconexión con la celda de carga y el microcontrolador, cuatro pequeños tornillos como éste con tuerca o con espaciadores también. Cuatro headers macho ya sea a 90 grados o completamente planos para hacer la conexión de la galga con el módulo. Cables de conexiones macho macho y una pequeña protoboard. Una celda de carga es un transductor capaz de convertir una fuerza física en una señal eléctrica. Esto lo hace a través de un puente de Winston por resistores internos que posee. Hay varios tipos de celdas de carga. El que usaré en este vídeo será una celda de carga de 5 kilogramos que es la masa máxima que puede sensar. Sus conexiones internas son las siguientes. Hay cuatro cables que salen de la celda de carga y son de varios colores. Usualmente son excitación más o E más que es VCC en color rojo, output más o también llamado signal más S más o amplificador más A más. Es blanco o amarillo. En el caso de nuestra celda de carga es blanco. En el diagrama lo pinté color amarillo para que lo puedan identificar y no se pierda en el fondo. Excitación menos E menos o GND que es color negro. Y por último está el de output menos también llamado signal menos S menos o amplificador menos A menos que es color verde. El módulo HX711 es un módulo electrónico que crea una interconexión entre la celda de carga o galga y algún microcontrolador, permitiendo poder leer la masa colocada de manera sencilla. Internamente se encarga de la lectura un puente de Winston formado en la celda de carga, que son cuatro resistores conectados de tal forma como se muestra en la imagen, convirtiendo la lectura analógica a digital con su conversor análogo digital interno de 24 bits. El chip está diseñado para una alta precisión en escalas. Tiene dos canales de entrada, una ganancia programable de 128 con un amplificador integrado. El circuito de entrada puede ser configurada para proveer un valor de voltaje en sus salidas. Es muy utilizado en procesos industriales, sistemas de medición automatizada e industria médica. Se comunica con el microcontrolador mediante dos pines, Glock y Data de forma serial. Para instalar la librería del módulo HX711 para Arduino, abriremos el IDE de Arduino, nos vamos a la sección programa, después a librería y por último en donde dice administrar bibliotecas. Ahí escribimos HX711 que es el nombre del circuito integrado. Seleccionamos la primera opción y damos clic en instalar y listo, la librería para nuestro módulo HX711 con celda de carga ha sido agregada a nuestro IDE de Arduino. De todas formas en caso de que tengan problemas con este paso, la pueden agregar manualmente en la opción e incluir biblioteca ZIP. La librería se las dejo en el link en la caja de comentarios de este video. Para realizar el montaje de la celda de carga y bueno que sea colocada como una báscula hice lo siguiente utilice una pequeña caja de plástico. Ustedes pueden utilizar bases de madera cuadrada, da igual, siempre y cuando tengan que hacer la perforación entre los dos tornillos justo a la mitad de cada base para que la medición sea lo más precisa y exacta posible. Como pueden visualizar aquí hay una parte que dice 5 kilogramos y tiene una flecha hacia abajo. La celda de carga siempre debe ir colocada de esta manera, o sea la base donde vas a poner tú el objeto debe ir sobre la fecha que indique hacia abajo y la otra parte va a ir colocada en la base. También hice la soldadura de los cuatro headers de esta manera para que puedan visualizar cómo es que va conectado con nuestro módulo. Posteriormente simplemente conecten como lo había hecho en el diagrama del módulo de la siguiente manera. Esto quiere decir que el cable rojo va a ir a E+, el cable negro va a ir a E-, el cable verde va a ir a A-, en este caso y el cable blanco que en el diagrama estaba en amarillo también, que en algunas celdas de cargas también está en color amarillo, va a ir conectado a A+. De esta forma podremos lograr la interconexión de la celda de carga y la placa de Arduino Uno. Muy bien amigos, ya tenemos todo conectado, la báscula, el módulo y el microcontrolador conectado a la computadora. Ahora procederemos a cargar el programa. Para ello abriremos el IDE de Arduino y nos vamos a el programa que se llama Sparkfun HX711 Serial, que es de Sparkfun Electronics modificado. Aquí lo que podremos obtener es una lectura por medio del monitor serial de lo que está censando la báscula. Actualmente no se encuentra sin ningún peso agregado porque necesitamos calibrarla. Para ello hacemos lo siguiente. Primero compilamos el programa para ver que todo esté en orden y posteriormente lo cargamos a nuestra placar Arduino Uno. Si ustedes pueden visualizarlo, los cables de aquí van a parpadear y después se apagarán. Esto quiere decir que ha recibido el programa con éxito y se ha cargado en el microcontrolador. Ahora, primero lo que tenemos que hacer es irnos a Herramientas. De Herramientas a Monitor Serie. Allí tenemos un grado de lectura y un factor de calibración. ¿Qué es esto? Que nosotros con el botón de más y el botón de menos de la computadora podremos ajustar la calibración de la balanza para que sin peso alguno pueda mostrar 0 gramos. Y a un lado nos va a salir un factor de calibración que en mi caso es 501. Este número se lo van a cargar al programa aquí en donde dice Float Calibration Factor igual a y aquí ponen el número que les dé cuando su báscula marque 0 gramos en el monitor serie sin ningún peso agregado. Esto es porque como le agregamos algún plástico o base esto afecta el peso de la balanza y tiene que ajustarse nuevamente a 0, es decir calibrarse la balanza. Bueno, ya que tengamos este dato y nuevamente lo hayamos cargado al microcontrolador vamos a irnos a Herramientas y Monitor Serie nuevamente. Allí agregaremos un peso conocido. En este caso yo usaré este puré de tomate que encontré en la cocina que nos indica que tiene un contenido neto de 210 gramos. Lo agregaremos a la balanza y como podemos visualizar en el monitor serie tenemos una lectura de 208 gramos 209. Esto quiere decir que la báscula ya se encuentra calibrada correctamente. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir el video. Nos vemos en una próxima. Chao.